Buenos días. Me dirijo nuevamente a todos los ceutíes para darles cuenta de la situación de la pandemia en nuestra ciudad y de las medidas que desde el Gobierno estamos adoptando para combatir esta situación de emergencia sanitaria. Empezaré, como siempre, por la cara más desgarradora, la más dramática, la más irreparable de esta situación, que no es otra que la de sus víctimas mortales. Ya son, desgraciadamente, 56. En noviembre, 29. Es decir, más de la mitad de todos los fallecidos durante toda la pandemia. Estos son unos datos terroríficos, es una cifra escalofriante, es un mes sin duda alguna trágico que pasará con este rasgo a la historia de nuestra ciudad. Para todas ellas, para todas las víctimas de esta pandemia, una vez más, nuestro recuerdo emocionado y permanente. Y para las familias, para los amigos, un abrazo fraternal en nombre de todos los ceutíes. A los enfermos que están luchando contra la enfermedad, ya sea en el hospital, ya sea en sus domicilios, también nuevamente mucho aliento y mucha fuerza para salir adelante. Estoy seguro de que lo van a conseguir. Si casi todos estamos de acuerdo en que hay una cadena que me atrevería a calificar de perversa, de que cuanto más contagios, más riesgo para el colapso del hospital y más potencial de fallecidos. La pregunta que creo que debemos de hacernos es si las medidas que al amparo del decreto de alarma estamos aplicando están siendo eficaces al objeto de combatir esta cadena a la que me refiero. Es decir, si están siendo eficaces para contener la propagación del virus, para reducir el número de contagios, para estabilizar y, por tanto, evitar el riesgo de colapso hospitalario y para disminuir en consecuencia el potencial de fallecimientos. Para poder responder a esta pregunta y sacar las pertinentes conclusiones, voy a recurrir a algunos datos objetivos y evaluables. En lo que se refiere a la incidencia acumulada de casos positivos durante los últimos 14 días, debo decirles que el pico de esta incidencia se alcanzó el día 11 de este mes de noviembre. El día 11 de este mes de noviembre en Ceuta teníamos 1.071 casos. Estos son datos del ministerio, 1.071 casos por cada 1.000 habitantes. Ayer teníamos 577. Es decir, que ha habido una diferencia en estos 12 días de 494 casos menos. Eso significa un descenso del 46%. Me parece que es una cifra notable, pero que adquiere más relevancia si la comparamos con lo que ha ocurrido en el conjunto nacional. En el conjunto nacional, la reducción de la tasa de incidencia acumulada ha sido de un 27%. En nuestro caso, repito, de un 46%, es decir, 19 puntos de diferencia. No obstante ello, no obstante este significativo avance, también debemos decir que no estamos todavía fuera de la situación de extremos riesgos, que todavía nos queda mucho camino por recorrer, que todavía, si queremos alcanzar las medias nacionales, esta cifra de 577 la tenemos que reducir en 202 casos. Y, si queremos salir del umbral de extremos riesgos, este número de 577 lo tenemos que reducir en 327 casos. Otro dato que te me parece también, otra cifra que me parece también muy, muy importante. Bueno, antes de eso, en cuanto a la incidencia acumulada, aquí está la curva que demuestra cómo está evolucionando el número de contagios en Ceuta en comparación con la media nacional y con el umbral. La de Ceuta es la azul, el pico fue el día 11 de noviembre y hay un descenso acusado. La evolución nacional, en donde la pendiente de descenso es menos acusada y el umbral, que está en 250 casos por cada 100.000 habitantes. En cuanto a la positividad, que también es un dato muy importante para evaluar el riesgo, el pico lo alcanzamos en Ceuta el día 29 de octubre y teníamos una positividad del 40%. Al día de ayer tenemos una positividad del 11%, es decir, hemos descendido un 73% en positividad. A nivel nacional, dicho descenso ha sido del 21%. Estamos en la media nacional y en este indicador hemos salido del umbral de extremo riesgo. Esto ha sido posible fundamentalmente al gran esfuerzo realizado a la hora de incrementar el número de pruebas de diagnóstico que se realizan en nuestra ciudad. Esto es evidente. Cuando empezamos el mes de noviembre, a finales de octubre, en Ceuta se realizaban 621 pruebas cada 14 días de incidencia acumulada por 100.000 habitantes. Ahora esas 621 se han convertido en 2.192. Y, además, tengo que decir que el dato equivalente a nivel nacional es de 2.186. Por tanto, gracias a este esfuerzo, se ha conseguido el objetivo que nos planteábamos de igualar a la media nacional en número de pruebas practicadas. Esto nos parece esencial para bajar la positividad y nos parece esencial para que los datos de contagios de Ceuta sean fiables y comparables con los del resto de España. Esto ha sido posible gracias al esfuerzo de todos. Fundamentalmente, gracias al esfuerzo de la INGESA, que ha multiplicado por tres el número de pruebas de diagnóstico, y gracias también al esfuerzo de la ciudad, que ha montado el punto COVID, que está teniendo una muy buena acogida entre los ciudadanos y unos resultados muy satisfactorios. Todo también ha venido a favorecerse por la implantación del test antígeno como elemento de diagnóstico frente o como alternativa a la PCR. Les digo que está teniendo una amplia acogida el punto COVID que ha implantado la ciudad y está dando resultados muy satisfactorios porque en poco tiempo se han hecho ya 611 pruebas y en poco tiempo se están sacando conclusiones muy relevantes. La positividad en este caso es del 6%. Esto se está haciendo siguiendo un protocolo marcado por los facultativos, por los técnicos, y destaco, porque me parece importante, que del total de personas que han sido citadas en el punto COVID para hacerse la prueba, han acudido el 94%. Esto da idea de que hay sensibilidad y esto creo que es un dato muy alentador de cara al futuro. Le decíamos que habíamos alcanzado la media nacional y aquí está la gráfica que lo demuestra. Imaginémonos la brecha que había al inicio, al inicio del mes de noviembre y cómo hemos ido confluyendo hasta alcanzar la media nacional a finales de este mes de noviembre. En el hospital había ingresadas 49 personas, 49 pacientes, el día 2 de noviembre. Ahora hay 28. Es decir, se ha reducido en un 21%, perdón, se ha reducido en 21 personas el número de pacientes y en un 43% este porcentaje de personas ingresadas en el hospital. Desde el punto de vista del porcentaje de las camas ocupadas respecto del total, en Ceuta tenemos un 15% de camas ocupadas, en el conjunto de España es de un 14% y el umbral de alto riesgo, de extremo riesgo, perdón, es del 15%. Por tanto, estamos ahora justo en el umbral. Esperemos que en los próximos días también salgamos del umbral de extremo riesgo en relación con este indicador del porcentaje de camas ocupadas. Y en cuanto a las UCI, pues nos desenvolvemos en torno al 41% y al 47% de ocupación de UCI con enfermos con pacientes de COVID. Esto significa una desviación notable respecto de la media nacional, que está en un 30%, es decir, 11 puntos de desviación, y una desviación notable también respecto del umbral de 16 puntos, porque el umbral es del 25% para calificar la situación de extremo riesgo. Estamos en el quinto puesto de mayor a menos riesgo a nivel nacional, pero también debo decir que, según nos informan los servicios de ingesa, está disponible, está preparada una acción de contingencia para, en el caso de que fuera necesario, ampliar el número de puestos de cuidados intensivos, hacerlo de una manera inmediata. En cualquier caso, el objetivo sigue siendo salir de la zona de riesgo extremo. Estos son los datos, como digo, contrastables, objetivos y que proceden de la información facilitada por el Ministerio de Sanidad. ¿A qué conclusiones nos llevan estos datos? Pues yo creo que podemos sacar objetivamente tres conclusiones. La primera, que las medidas están siendo eficaces. Las medidas contenidas en el decreto de alarma están dando el resultado que deseábamos. A todos nos gustaría que fueran mejores resultados, pero es innegable que se ha contenido primero y que se ha doblegado después la curva de contagios, por tanto, la propagación del virus. Este mes es también innegable que se ha mejorado muy notablemente tanto la positividad como el número de pruebas diagnóstico que se practican. Y es indudable también que está estabilizada la presión hospitalaria. Todos estos eran temores muy evidentes, muy evidentes, cuando estábamos a finales del mes de octubre y principios del mes de noviembre. Y esto creo que gracias a esas medidas se ha conseguido evitar. En cualquier caso, es una evaluación favorable que no nos puede llevar a la conclusión de que es una evolución concluyente. Y no es concluyente porque no ha transcurrido el tiempo suficiente para que podamos considerar que estamos ante un cambio sólido de tendencia. Estamos hablando de 12 días. Y, en segundo lugar, no es concluyente porque todavía nos queda muchísimo camino por recorrer, porque no estaremos tranquilos hasta que no salgamos de la zona de extremo riesgo. Y no lo estamos. Y en algunos casos, en el tema de la incidencia acumulada de contagios, a mucha distancia todavía, de salir de esa zona de extremo riesgo. Por tanto, la tercera conclusión es que no cabe la relajación y que no cabe bajar la guardia. Creo, honestamente, que relajarnos o bajar la guardia significaría en estos momentos una actitud absolutamente irresponsable. Y lo tengo que decir porque así lo siento y lo pienso. Se impone, por tanto, la prudencia. Y, en base a esa prudencia, tenemos diseñada una estrategia que está basada fundamentalmente en cuatro ejes. El primero es mantener las actuales restricciones y limitaciones. Por eso, hemos prorrogado hasta el día 10 de diciembre próximo. Las restricciones a la salida y entrada de Ceuta durante todos los días de la semana. El llamado toque de queda nocturno para un horario comprendido entre las 22 y las 7 de la mañana. La limitación a cuatro del número de personas que pueden reunirse, salvo que sean convivientes. Y la limitación a un tercio del número de personas que pueden estar en los lugares de culto hasta un máximo de 75 personas. Ese es el primer eje. El segundo eje es extremar las medidas de prevención y protección, como está haciendo la Consejería de Sanidad en las residencias, especialmente en las residencias de mayores, y en relación con los colectivos vulnerables y con el personal de servicios esenciales. El tercer eje es dar continuidad al esfuerzo que viene realizándose en los campos de aumentar el número de pruebas de diagnóstico y en el campo y en las tareas de rastreo, siguiendo en ambos casos siempre las pautas y las estrategias marcadas por los facultativos y por los técnicos. Y, en cuarto lugar, efectuar un seguimiento diario, permanente, continuo, de cómo van evolucionando las distintas variables, cómo va evolucionando la incidencia acumulada de contagios, cómo va evolucionando la positividad, cómo va evolucionando la presión hospitalaria, para, en base a ese conocimiento de la evolución, mantener, relajar o intensificar las medidas. He dicho antes que sería irresponsable en estos momentos relajar las medidas, pero no digo que lo sea, si los datos siguen evolucionando de la manera que lo están haciendo y en función del criterio técnico que al respecto recibamos. Además, esta apelación a la prudencia creo que viene adjetivada y acentuada por dos hechos a los que me voy a referir seguidamente. El primero es que muchas voces autorizadas nos dicen que para Ceuta, para el conjunto de España y yo diría, me permito decir, que para el mundo, si las cosas no se hacen bien ahora, con los factores de riesgo que supone la llegada del invierno, podemos pasar unos meses de enero y febrero horribles, muy duros. Y la segunda consideración que quiero hacer es que, como decía antes al dar los datos del mes de noviembre, la mortalidad está azotando a Ceuta de manera muy cruel en esta segunda oleada, de manera muy dura. Yo les voy a dar solo tres datos. En Ceuta, el número de fallecidos durante la segunda oleada es de 52 personas. Durante la primera fue de cuatro. Es decir, que se multiplica el número de fallecidos por trece. El segundo dato es que, en cuanto a la tasa por cien mil habitantes, nuestra tasa en esta segunda oleada es un noventa por ciento superior a la media nacional. Un noventa por ciento. Y el tercer dato que les voy a dar es que, en Ceuta, del total de fallecidos producidos durante esta segunda oleada, del total de fallecimientos en la ciudad, un veintitrés por ciento, un veintitrés por ciento, casi una cuarta parte, lo son por causa del COVID. Por tanto, creo que se impone absolutamente la prudencia. También quería decirles que estas medidas restrictivas, que estas restricciones, estas limitaciones que estamos aplicando, que estoy aplicando al amparo del Real Decreto de Alarma, tienen daños colaterales. Es evidente. Es evidente. Les puedo asegurar que me duele tener que tomar medidas que restringen la libertad de las personas para circular y para moverse. Me duele tener que tomar medidas que perjudican gravemente a una parte muy significativa de nuestro tejido productivo, a nuestras pymes y a nuestros autónomos. Me duele poner en riesgo la continuidad de muchos negocios. Me duele que estas medidas estén destruyendo empleo. Me duele profundamente, y lo digo de verdad. Pero también creo que es lo que hay que hacer. También creo que, de una manera responsable, no debería de hacer otra cosa. Creo que es mi obligación hacer lo que estoy haciendo. Asumo la responsabilidad y lo hago porque soy muy consciente que entre los contagiados de hoy estarán los fallecidos de mañana. Esa es la razón de por qué se aplican estas medidas que, como digo, restringen libertades y causan graves perjuicios a nuestro tejido productivo. Eso sí, creo que estos daños colaterales debemos de hacer todo lo posible para paliarlos hasta la medida de todas nuestras fuerzas. Y creo sinceramente que es lo que esta institución está haciendo. Y subrayo lo de institución. No digo qué es lo que está haciendo este Gobierno, esta institución. Porque esta institución, a través del Pleno de la Asamblea y a través de dos expedientes de modificación de crédito, le ha dado un vuelco, un giro de 180 grados a las previsiones presupuestarias de 2020 para responder ante los daños colaterales del COVID-19. Como creo que no se ha hecho nunca en toda la historia de Ceuta. No el Gobierno, la Asamblea, porque ha sido fruto del acuerdo de todos los grupos políticos, ha sido fruto del acuerdo unánime de toda la Asamblea. Pero en este año de tanta dificultad financiera y presupuestaria, en este año en donde los ingresos se han caído de una manera también histórica, sin perturbar el normal funcionamiento de los servicios, sin medidas de despido, sin mantener, sin alterar la estabilidad del funcionamiento ordinario, esta institución ha movilizado recursos por un montante superior a 70 millones de euros para dar respuesta a las necesidades emanadas derivadas de la crisis del COVID. Para poner en marcha el Plan Ceuta Resiste de Ayuda a Pymes y Autónomos, para la realización de obras dirigidas a dinamizar el sector local de la construcción a través del llamado Plan Pymes, para la cobertura de necesidades de emergencia social, muchas relacionadas con la inmigración irregular, para el apoyo a los trabajadores sujetos a ERTE, para agilizar los pagos de nuestros proveedores, para poner en marcha el protocolo que ha permitido la apertura en condiciones sanitariamente seguras de los colegios, para el establecimiento de moratorias y rebajas fiscales. Es nuestra obligación, pero creo que también es conveniente decirlo y tenerlo en cuenta. Y las necesidades no se agotan aquí, en el año 2020. Hasta que no tengamos una vacuna, no exista un remedio, un tratamiento eficaz frente a la enfermedad, es evidente que los daños colaterales van a seguir produciéndose. Es evidente, por tanto, a estas alturas que reconozcamos que en el presupuesto de 2021 este esfuerzo tiene también que tener reflejo. Es evidente que el presupuesto de 2021 tiene que dar respuesta al COVID. Por eso creo que es tan importante que se puedan aprobar, y cuanto antes, los presupuestos de 2021. Y por eso me parece destacable y relevante la decisión del Grupo Socialista en la Asamblea y del secretario general de esta formación política, del señor Hernández, de apoyar los presupuestos de la ciudad para 2021. Lo agradezco públicamente y lo valoro de manera muy positiva. Me parece que es coherente, razonable y correcto. Me parece que en una situación tan excepcional como la que estamos viviendo, en la que está en juego la salud y el bienestar de muchos ceutíes y el futuro de nuestra ciudad, lo coherente, lo razonable, lo correcto, es que las dos formaciones con mayor representación en nuestra Asamblea, aparquemos nuestras diferencias, que las tenemos y son muchas, pero aparquemos nuestras diferencias para ponernos de acuerdo al objeto de sacar adelante unos presupuestos que son esenciales. Esenciales para la estabilidad financiera de esta institución, esenciales para el normal funcionamiento de los servicios, esenciales para poder cumplir con nuestras obligaciones y esenciales, como decía, para dar una respuesta a los daños colaterales, a las devastadoras consecuencias económicas y sociales que el COVID está produciendo y para llevar esas respuestas hasta el límite de nuestras posibilidades. Estamos, y ya termino, en las puertas de la Navidad y todos sabemos que serán unas Navidades distintas. Pueden que sean distintas en algunos aspectos, en las formas, pero no van a ser distintas en su espíritu, en su esencia. Yo creo más bien al contrario. Yo creo que en su espíritu y en su esencia van a ser unas Navidades relevantes que a todos nos van a poner a prueba en cuanto a nuestra capacidad para vivir el espíritu navideño. Yo lo interpreto como ilusión, como esperanza y como manifestación de amor. Yo lo interpreto yo y lo hago con toda modestia, pero creo que en realidad es la interpretación universal de la Navidad. Y, por tanto, esperanza e ilusión en los corazones de todos para no perder la esperanza y la ilusión y la confianza en que esta batalla la vamos a ganar, que le vamos a ganar la guerra al virus, que el virus es nuestro principal y único enemigo y que con el concurso de todos y con el empeño de todos los vamos a vencer. Y amor. Yo creo que el amor es la vida. El amor tiene que estar al servicio de la vida. Y si las Navidades es una manifestación de amor o es una apelación al amor y si el amor está al servicio de la vida, yo creo que el mejor servicio que le podemos prestar a la vida, la mayor protección de la misma es renunciar a ciertas cosas que hemos venido haciendo habitualmente. Renunciar a ciertas celebraciones, a ciertas reuniones, a ciertos encuentros. Extremar, como decía antes, las medidas de carácter sanitario, evitar los aforos, evitar los aforos que no estén permitidos, evitar las aglomeraciones, proteger nuestra salud y dar a lo de los demás. Esta es la mejor manera, en definitiva, de servir al espíritu de amor que representa la Navidad. Esta es la mejor manera de poner nuestra voluntad al servicio de la vida de todos, al servicio del bienestar de todos. Y nada más. Muchas gracias por la atención y a las preguntas que quieran hacerme. Pregunta de Radio y Televisión Ceuta al presidente. ¿Puede explicar los esfuerzos, tanto económicos como estratégicos, que está planteando el gobierno de la ciudad para sostener la situación de crisis económica que atraviesan los empresarios? Y segunda pregunta. ¿Cómo se plantea la Navidad, ya que se ha dicho que va a ser distinta a otros años el gobierno de la ciudad? ¿Qué planteamientos tiene y qué estrategias va a aplicar? Bueno, creo que la primera pregunta ya la he contestado en mi intervención. La respuesta que se está dando por parte de esta Administración a la crisis en sus consecuencias económicas y sociales no es una respuesta del Gobierno. Afortunadamente, está siendo una respuesta de la Asamblea. Una respuesta que cuenta con el respaldo mayoritario de los grupos políticos de la Asamblea que se puso de manifiesto a través de la aprobación de sendos expedientes de modificación de créditos que se cifra en más de 70 millones de euros y que ha ido dirigida fundamentalmente a atender necesidades de emergencia social, incluida, como decía, el tema de la inmigración, a atender necesidades desde el punto de vista de salud pública en materia de rastreo, en materia de material de protección, en materia de material y elementos de diagnóstico, que ha ido dirigida también a posibilitar la apertura en condiciones de seguridad de nuestros colegios, que ha ido dirigida a atender a las pequeñas y medianas empresas por una doble vía, a través de ayudas directas mediante el plan Ceuta Resiste y a través de las medidas de carácter fiscal en forma de moratorias, de aplazamientos, más la agilización del pago a proveedores, más la puesta en marcha de un plan PYME que signifique una dinamización del sector de la construcción pensando en las empresas y los profesionales locales. Por tanto, creo que ha sido una batería de respuesta hasta el límite de nuestras posibilidades. Creo que está muy por encima de lo que otras Administraciones de nuestro rango han podido llevar a cabo para dar respuesta a esta cuestión y creo que era lo que teníamos que hacer. Y, además, creo que lo que hay que seguir haciendo, por eso, insisto, es tan importante la aprobación de los presupuestos para el próximo ejercicio. En cuanto a la Navidad, ya lo he dicho antes, la Navidad será distinta en las formas, inevitablemente, pero tiene que ser la misma en sus esencias, en el espíritu. Y el espíritu de la Navidad es compromiso, el compromiso de todos, para tratar de evitar que se conviertan las celebraciones en un problema de enero y en un problema de febrero. Que lo que estamos recuperando desde el punto de vista de los contagios, de la positividad, de evitar el colapso del hospital, lo podamos perder por una relajación indebida durante la celebración de la Navidad. En lo concreto, pues, lo iremos viendo, lo iremos estudiando. Sé que, por el consejero de Sanidad, que el Consejo Interterritorial del Sistema de Salud Nacional se va a reunir en breve para determinar un catálogo de recomendaciones para toda España, al objeto de que la Navidad y su celebración no se conviertan en un factor de riesgo. Nosotros estudiaremos ese protocolo, trataremos de llevarlo aquí, y también destacaremos en el mismo, y sobre todo, analizaremos las peculiaridades que en Ceuta puedan darse. Va a primar la seguridad, eso también lo digo de antemano, y vamos a procurar que, primando la seguridad, también nuestro comercio pueda tener actividad, y también el sector de la hostelería pueda tener actividad, primando siempre la seguridad. Y ahora se me ocurre otra reflexión, junto con la apelación que he hecho al compromiso de todos para que las Navidades no se conviertan en un factor de riesgo, lo que tengamos que consumir, hagámoslo en Ceuta. Creo que también esto es una manera de ser solidario con nuestros comerciantes, con nuestros empresarios. Ahora es el momento de la solidaridad, ahora es el momento de la unidad, y creo que eso los ceutíes lo van a saber practicar, como han hecho siempre. Buenos días, Anselmo Caballero, Ceuta Actualidad. El responsable de medicina preventiva del hospital ha asegurado que está preocupado porque a pesar de las restricciones impuestas, existe, según asegura, demasiada movilidad los viernes de ceutíes que viajan a la península. No sé si la ciudad tiene constatado este hecho, y en el caso de que confirme lo que asegura el doctor Domínguez, si tiene previsto adoptar alguna medida extra de reforzamiento de los controles. Y, por otro lado, me gustaría también si me pudiera confirmar o desmentir la denuncia planteada por el sindicato UGT, en la que se asegura que el Gobierno municipal tiene intención de cerrar la oficina de turismo que se encuentra en la estación marítima. Gracias. Bien, en cuanto al primer asunto, es verdad que a todos nos preocupa la medida establecida sobre restricciones a la entrada y salida de Ceuta en los fines de semana, que nos parece una medida muy importante para conseguir esos objetivos de contención de la propagación del virus y de reducción del número de contagios, pues nos parece que es una medida que es fundamental y, por tanto, cuanto menos movilidad haya, mejor. Es decir, cuanto mejor se cumpla la medida desde la perspectiva de que las personas solo salgan por razones de fuerza mayor, como contempla la propia legislación y el decreto de alarma, pues ese es un objetivo de todos. Lo hemos planteado en el comité técnico y, por tanto, es un objetivo. Y me consta que también la ciudad, a través de la vicepresidenta del Gobierno y a través del consejero de Sanidad, en las reuniones periódicas que se mantienen con la delegación de Gobierno, pues también se hace una valoración y una evaluación de cómo se están aplicando estas medidas de restricciones a la entrada y salida de Ceuta. Yo tengo un dato que pone de manifiesto que la movilidad se ha visto notablemente afectada como consecuencia de la implantación de la medida. Esto no quiere decir que estemos logrando evitar que salga de Ceuta toda aquella persona que debe. Es decir, perdón, evitar que salga de Ceuta alguna persona que no debe salir de Ceuta según la norma. Esto no lo puedo garantizar. Pero los datos estadísticos nos dicen que se está notando un descenso notable en la movilidad. Mire, en la semana del 26 de octubre al 1 de noviembre en pasajeros hubo un 78% menos y en vehículos un 80% menos. Al decir menos, me refiero a menos en comparación con la misma fecha del año anterior. El fin de semana el descenso fue de un 94% y de un 96%. Y así prácticamente a lo largo de todo el tiempo transcurrido desde el día 26 de octubre. El dato de la última semana la del 16 al 22 de noviembre es un 80% prácticamente menos en pasajeros y otro 80% menos en vehículos. Y si nos referimos al fin de semana este fin de semana ha habido un 81% menos de pasajeros y un 85% menos de vehículos. Por tanto, la medida está resultando efectiva. Lo que ocurre es que yo no estoy en condiciones de negar que no pueda haber personas que salgan de Ceuta sin que tengan que salir. Es decir, sin que estén acogidos por alguna de las causas de fuerza mayor que contempla el decreto de alarma. Procuraremos extremar el celo para que esto no ocurra porque evidentemente la medida persigue como objetivo fundamental contener la incidencia acumulada de los contagios en nuestra ciudad. En cuanto a la segunda cuestión de la oficina de turismo pues yo creo que es una cuestión que se resolverá en el seno del Consejo de Administración de Servicios Turísticos. Tenga en cuenta que antes me refería a la aprobación de los presupuestos. Los presupuestos también son importantes fundamentalmente porque tienen que responder a las necesidades del COVID pero también de alguna manera porque tienen que responder o marcar el camino o la pauta por dónde deben de ir las inversiones de la ciudad de cara a tratar de conseguir una estructura económica más sólida y más estable para nuestra ciudad. Ahí hemos destacado ciertos ámbitos la economía digital como todo el mundo sabe la transformación ecológica que además coinciden con los planteamientos que desde Europa se están haciendo pero no olvidemos que para nosotros sigue siendo un objetivo fundamental el turismo. Por tanto, estoy seguro que si significa el cierre de esa oficina o el cierre de esa oficina va en detrimento de nuestra capacidad de divulgar, de atender a los turistas no se va a cerrar. Ahora, puede que haya otras razones que justifiquen ese cierre pero en cualquier caso estará debidamente justificada, debidamente motivada y resuelta en el seno del Consejo de Administración del órgano correspondiente. Presidente Marta de Onda Cero. Me gustaría saber si el gobierno de la ciudad tiene pensado poner en marcha algún tipo de medida para controlar las personas que vienen de la península que van a venir durante el mes de diciembre para pasar la Navidad o incluso las personas de Ceuta que se van a la península y luego van a volver. Hablaba la coalición Caballas hace unas semanas de realizar el test de antígeno a todas las personas que vinieran, realizar una PCR. ¿Esa posibilidad está encima de la mesa? Bien, en cuanto a plantear que toda persona que venga a Ceuta tenga que venir con una prueba diagnóstica realizada, pues me parece que esto no se puede hacer. Es decir, me parece que no es legal. Estamos hablando de derechos fundamentales, estamos hablando del derecho fundamental de libre circulación que tienen todos los españoles para moverse por todo el territorio nacional. Es verdad que ese derecho fundamental está restringido en virtud del decreto de alarma 296 barra 2020 restringe derechos fundamentales. Uno de ellos es la libertad de circulación de todos los españoles por todo el territorio nacional y, por tanto, también la autoridad competente delegada, en este caso la presidencia de la ciudad, está facultada para la aplicación de ese decreto de alarma restringir derechos. Pero los derechos solamente se pueden restringir de acuerdo con la norma habilitante para restringir los derechos fundamentales. Y en la norma habilitante se establece también que uno puede circular por el territorio nacional, puede transitar de una comunidad autónoma a otra cuando existen causas de fuerza mayor. Pongo por caso necesidades de índole sanitaria, pongo por caso necesidades de índole laboral o para acudir al hogar familiar. Son derechos, por tanto, de las personas. No se le puede imponer como obligación a quien está en alguna de estas situaciones que le permiten circular establecerle un requisito adicional que es tener que venir provisto de una prueba de diagnóstico. Esto desde el punto de vista legal. Desde el punto de vista de la práctica, pues mire, toda la estrategia, todo el protocolo que viene siguiéndose en cómo se practican los testes de antígenos o las PCR, las pruebas de diagnóstico, están marcados por el comité técnico que asesora al gobierno de la ciudad. y ahí la estrategia en estos momentos está definida en dos grandes ámbitos y está funcionando. Uno es que Ingesa se dedica a realizarle pruebas a todas aquellas personas que presentan síntomas y otra es que la ciudad, a través del punto COVID, que ha establecido, hace test antígenos, hace pruebas, por tanto, a todos los contactos directos que han tenido las personas que han dado positivo. Si hay que ampliar, si hay que modular esta estrategia, pues será el comité técnico de expertos quien lo diga. En una próxima reunión, esto que usted me está planteando, como nos reunimos una vez a la semana, pues lo plantearemos, lo diremos por si ellos consideran que debe o no de seguirse ese criterio de ofrecerle la realización de un test a toda la persona que llegue a Ceuta de la península. Buenos días, César Martín, para la segunda decisión. Me gustaría preguntar sobre cuáles son las previsiones del plan del Gobierno para Navidad, si los datos siguen evolucionando favorablemente. Bueno, ya lo he dicho antes, va a haber un tratamiento de este asunto en el Consejo Interterritorial de Salud, en el que van a salir una serie de recomendaciones para el conjunto de España. Estaremos atentos al catálogo de esas recomendaciones y, por otra parte, la Consejería de Sanidad va a realizar también un protocolo específico para nuestra ciudad y también habilitaremos los mecanismos necesarios que consideremos debemos de implantar para el cumplimiento de dicho protocolo. Las reuniones son permanentes, de manera permanente estamos haciendo la evaluación de los indicadores que determinan el nivel de riesgo en el que nos encontramos y, en función del asesoramiento técnico, se tomarán las decisiones pertinentes. La filosofía, prudencia y responsabilidad. Seguridad para evitar que las Navidades y su celebración no se conviertan en un factor de riesgo que perjudique gravemente la evolución de la pandemia en los próximos meses. Nosotros hemos tenido siempre un posicionamiento en este aspecto claro, aun cuando las decisiones que hayamos tenido que tomar hayan sido más o menos populares y se hayan entendido mejor o peor. Desde que empezó la pandemia el Gobierno de la ciudad ha procurado respetar siempre el criterio técnico en todo momento y esto es lo que también vamos a seguir haciendo ahora con la Navidad. Preguntaremos a los técnicos tendremos en cuenta el protocolo o las recomendaciones que vengan del Consejo Interterritorial de Salud a nivel nacional y actuaremos en consecuencia. Miguel Ángel Mendoza de la Cadena Seguro me gustaría saber si teniendo en cuenta que las medidas que se adoptan siempre no tienen un resultado automático sino que se necesita al menos de 10 a 15 días para conocer sus efectos teniendo en cuenta que las primeras que se han adoptado han conseguido rebajar los niveles en los que estaba la ciudad de Ceuta me gustaría saber hasta cuándo se da de plazo el Gobierno para adoptar nuevas medidas es decir si las actuales terminan el día 9 de diciembre inclusive no tendrían efecto posiblemente hasta justo la entrada de la Navidad hasta cuándo será y si es necesario en este periodo de tiempo en este mes de diciembre adoptar medidas supletorias y con respecto al presupuesto de la ciudad me gustaría conocer exactamente en cuanto estima el Gobierno que necesitaría cambiarlo en 2021 teniendo en cuenta que es imprevisible cómo pueda desarrollarse la pandemia el próximo ejercicio Muy bien pues mire en cuanto a las medidas ahora mismo estamos viviendo los efectos de las que ya hemos adoptado es decir el haber prorrogado el decreto de alarma hasta el día de diciembre significa que estamos esperanzados en que esas medidas que como digo han significado por darle un dato en 12 días una reducción de prácticamente el 50% en la incidencia acumulada de contagios que eso se siga manteniendo es verdad que cuanto más descendamos más difícil va a seguir descendiendo al mismo ritmo eso es evidente partimos de una cifra muy muy alta de 1.071 contagios por cada 100.000 habitantes en tasa acumulada durante 14 días pero en 12 días eso se ha revertido estamos ahora mismo en 570 y algo por tanto creo que es una rebaja considerable esperemos que eso se vaya produciendo hoy estamos a día 24 nosotros el sábado nos volveremos a reunir queda toda la semana esta por delante vamos a ver cómo estamos el viernes vamos a ver a qué distancia estamos de la media nacional a qué distancia estamos de salir del nivel de extremos riesgos en tasa de incidencia acumulada de contagios vamos a ver si sigue evolucionando de esta manera favorable la positividad vamos a ver cómo está la presión hospitalaria y en base a eso le preguntaremos a los técnicos si hay que mantener esas medidas después del 10 de diciembre o si porque al contrario hay que intensificarlas en el ámbito del decreto del arma es imposible porque hemos llegado en cada uno de los extremos que el mismo contempla al máximo o si hay que o hay la posibilidad de relajarlas porque ya se ha consolidado una tendencia que podamos que podamos considerar concluyente desde el punto de vista de la mejoría de los datos el presupuesto de la ciudad para 2021 hace una apuesta por una respuesta al COVID que en principio se cifra en una cantidad me parece que de 23,6 millones de euros me parece que teniendo en cuenta que eso lleva aparejado también el mantenimiento de los servicios públicos esenciales sin perturbar su normal funcionamiento que eso lleva aparejado no excedernos de los límites de endeudamiento que legalmente tiene la ciudad que eso se lleva aparejado mantener esas líneas estratégicas en lo que se refiere a la inversión ese esfuerzo adicional COVID me parece muy importante y si lo comparamos con lo que se están haciendo en otras partes de España me parece que es verdaderamente relevante que ese va a ser el definitivo no porque evidentemente hay una cuestión muy importante que debe de concretarse en 2021 y que no pueden recoger por falta de concreción en estos momentos el presupuesto de 2021 y es la influencia que en la financiación de la ciudad vaya a tener en 2021 la aplicación del plan europeo de recuperación para toda España nosotros hemos presentado una batería de proyectos creo que muy importantes una batería de proyectos concebidos fundamentalmente para dotar a Ceuta de una estructura económica más sólida y más estable de cara al futuro y ese simple hecho relevante importantísimo motivará la realización de un expediente de modificación de créditos que dada la causa que persigue espero que cuente también con el mayor respaldo político posible en el seno de la asamblea buenos días Gonzalo testa para ceutaldia.com me gustaría saber si el acuerdo con el PSOE sobre los presupuestos para 2021 debe interpretarse como un pacto puntual o si supondrá un cambio de orientación estructural en el mapa de alianzas que ha mantenido el gobierno durante el último año con Vox y en ese sentido querría saber qué balance hace de este año con Vox y qué ha cambiado en el PSOE que hace un año hace 11 meses le pareció un partido que no era fiable bien pues lo que le quiero decir al respecto es lo mismo que he dicho en mi primera intervención yo entiendo que es saludable para la política el que dos formaciones políticas diferentes pero no antagónicas como son el partido popular y el partido socialista que además representan las dos fuerzas políticas mayoritarias en el seno de la asamblea se sienten en torno a una mesa y diagnostiquen que nos encontramos en una situación excepcional eso que somos capaces de hacer a veces los políticos en el común de las personas está a la orden del día yo creo que si salimos a la calle y le preguntamos a las personas oiga usted cree que estamos en una situación excepcional yo creo que la mayoría de las personas dirá si estamos en una situación excepcional porque tenemos desgraciadamente 56 fallecidos por causa del COVID porque tenemos un sector productivo amenazado muy amenazado en cuanto a su continuidad porque teníamos anteriormente una crisis derivada de la interrupción de las actividades comerciales con destino el vecino país tanto en el comercio como en la hostelería porque tenemos desasosiego porque tenemos inquietud porque tenemos miedo entonces me parece que es bueno es saludable que dos formaciones políticas ideológicamente separadas se unan en lo fundamental que es diagnosticar que estamos ante una situación excepcional y que pongan la principal herramienta para la estabilidad que tiene esta institución al servicio de esa situación excepcional que es finalmente lo que hemos hecho no se ha hecho ningún ningún pacto de gobierno no hay reparto de áreas de responsabilidad ha habido un acuerdo para calificar la situación de excepcional coincidencia y al mismo tiempo para poner la principal herramienta de gobernabilidad que tiene la institución que es el presupuesto al servicio de esa situación excepcional y coincidimos en las prioridades coincidimos en que hay que apoyar al tejido productivo a los pequeños y medianos empresarios coincidimos en que hay que atender las situaciones de emergencia social que se derivan de esta crisis coincidimos con que hay que ir apuntando y sentando las bases para una estructura económica alternativa coincidimos que no se deben de ver afectados los servicios públicos esenciales por tanto demuestra que aun cuando se tengan ideologías diferentes en lo fundamental somos capaces de ponernos de acuerdo esto ha ocurrido en esta casa muchas veces en esta institución llevo más de 40 años en ellas en ellas perdón y llevo más de o 20 casi como presidente al servicio de todos los ceutíes y en muchas ocasiones el PSOE y el PP se han puesto de acuerdo sin ir más lejos nos hemos puesto de acuerdo en el sistema de financiación que recibe la ciudad de financiación autonómica nos hemos puesto de acuerdo en muchas de las medidas que componen y configuran nuestro régimen económico fiscal especial más recientemente la reforma del IVA nos pusimos de acuerdo en muchos convenios sectoriales que están nutriendo de posibilidades y de capacidades para atender servicios fundamentales a esta administración nos pusimos de acuerdo en el 50% de bonificación de las cotizaciones a la seguridad social nos pusimos de acuerdo también en el establecimiento y mantenimiento de la compensación que recibimos por pérdida de recaudación del Ipsi creo que todo ese acuerdo histórico ha sido beneficioso para Ceuta ahora estamos en un momento en donde las circunstancias exigen que también haya acuerdos en los temas fundamentales el año el año para el gobierno no ha estado marcado por las relaciones con Vox el año para el gobierno ha estado marcado por la capacidad que el gobierno haya tenido para dar respuesta a la crisis sanitaria del COVID eso ha marcado el año de gobierno y como he dicho antes me parece que contando con el respaldo de un amplio respaldo político de la asamblea me parece me parece que la respuesta hasta el límite de nuestras posibilidades ha sido razonablemente satisfactoria por los datos que he dado y que no voy ahora a repetir Buenas del paro de Ceuta dos preguntas la primera la postura de rebajar de cerrar las actividades presenciales a las 8 de la tarde que el TSJA pues no lo había aceptado eso ya se desecha conforme los datos han sido positivos ya eso se va a olvidar o se va a seguir pidiendo una aclaración al TSJA porque se valora adoptar esa decisión y la segunda pregunta era que si el acercamiento que tanto ha valorado del PSOE en los presupuestos si esto va a suponer también un acercamiento más a posteriori para otras cosas es decir si usted se va a llevar mejor ahora o parece que se está llevando mejor con el PSOE y esto va a provocar también indirectamente que no sé si con Vox las cosas están un poquito más distanciadas si los presupuestos y el apoyo del PSOE es un paso significativo para que de cara a 2021 vaya hasta la cosa bastante mejor con este partido y supondría que con Vox no bien en cuanto a la primera cuestión la la intención de decretar el cierre de las actividades económicas no esenciales a partir de las 8 de la tarde esa decisión fue tomada en un momento determinado me parece que el decreto se mandó al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía el día 16 de este mes de noviembre es decir han transcurrido pues más de una semana 8 días desde ese momento yo he dicho el cambio que ha dado la evolución de la curva de contagios en 12 días es decir que en 12 días hemos bajado un 50% la tasa de incidencia por tanto la situación no es la misma evidentemente nosotros creo que tenemos la necesidad de aclarar esta cuestión desde el punto de vista jurídico porque me explico por si alguien todavía no lo sabe el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía no ha rechazado la ratificación del decreto porque considera que el decreto está mal concebido no ha sido esa la razón el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía me parece que la sesión primera de los contencios administrativos de Sevilla me parece lo que ha entendido es que no se necesita ser ratificado el decreto esta es la interpretación que hoy tenemos en la ciudad de Ceuta por tanto creo que desde un punto de vista jurídico esto se debe de aclarar y esto se debe de aclarar porque el criterio que sustenta el Consejo Interterritorial de Salud Nacional es que en el ámbito de las medidas para combatir la pandemia hay dos planos un plano es el decreto de emergencia que contempla lo que he dicho antes restricciones a la entrada y salida del territorio limitación del número de personas que puedan reunirse el toque de queda nocturno y el aforo en los lugares de culto ese es el decreto de alarma y ese es un plano ese plano le corresponde a las autoridades competentes delegadas y luego hay otro plano que es el de la salud pública que es donde se establecen los aforos en determinadas actividades restricciones horarias cierre de determinadas actividades como ha ocurrido en muchas partes de España con el tema de la hostelería y eso sostiene el Consejo Interterritorial que lo deben de hacer los consejeros competentes de cada de cada institución autonómica comunidad o ciudad autónoma eso es lo que se está haciendo en toda España y además eso es lo que hasta ahora el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha interpretado en relación con iniciativas llevadas a cabo por la Junta de Andalucía por la ciudad de Melilla y por la ciudad de Ceuta nosotros queremos que esto se aclare y por eso vamos a presentar el recurso queremos que se aclare no tanto por esta medida a la que usted se está refiriendo del cierre a las 8 de la tarde de la actividad no esencial porque esta medida ya hoy es extemporánea porque ya los datos que justificaron la solicitud de la medida no son los mismos que los de hoy por tanto ya es extemporáneo si viniera un pronunciamiento positivo al recurso por parte del Tribunal nos tendríamos que volver a reunir para replantear si se lleva a cabo o no se lleva a cabo porque como digo la situación de la pandemia de hoy no es la misma que la que había cuando se promovió esta iniciativa pero tenemos que plantear el recurso porque habrá que tomar más iniciativas supongamos que para el tema de las navidades y en relación con determinados días pues el consejero de sanidad tiene necesidad para proteger y prevenir la evolución de la propagación del virus que tomar determinadas medidas las tiene que tomar y las tiene que tomar siguiendo un cauce legal determinado que nosotros creemos que es decreto del consejero ratificación por parte del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en todo aquello que pueda afectar a derechos fundamentales y en tercer lugar publicación y entrada en vigor esa es la primera cuestión y la segunda cuestión pues mire el acuerdo de presupuesto con el PSOE significa fundamentalmente un acuerdo al servicio de la estabilidad de la ciudad y de encontrar una respuesta común compartida consensuada en un tema tan fundamental como es la necesidad de atender las contingencias económicas y sociales y sanitarias y en los servicios públicos fundamentales del COVID por tanto responder a una situación de excepcionalidad que Ceuta necesita de acuerdos sólidos y estables en más materia por supuesto que sí es decir Ceuta creo que entre la crisis anterior derivada de la interrupción de la actividad comercial y turística con Marruecos y la crisis del COVID Ceuta tiene por delante como en otras partes de España pero aquí de alguna manera mucho más más significada un replanteamiento de nuestra estructura económica contando con todo sin renunciar a nada pero es necesario potenciar sectores como el comercial y sus nuevos formatos para que siga siendo lo que siempre ha sido un vector fundamental en la creación de empleo y riqueza de nuestra ciudad hay que hacer y procurar dinamizar la actividad portuaria hay que procurar que el turismo no sea simplemente un objetivo retórico sino que se convierta en una realidad porque tenemos atractivos suficientes para ello hay que explotar todo el campo de la economía digital y se están promoviendo medidas en ese aspecto hay que aprobar el plan general de donación urbana para que esto se convierta en un factor de dinamización del sector inmobiliario y de la construcción tenemos que concebir fórmulas para que el tratamiento de los residuos en Ceuta genere menos contaminación más empleo y al mismo tiempo más calidad de vida para los ceutíes por tanto tenemos un amplio campo de cuestiones de índole estructural de las que depende el futuro de Ceuta que las formaciones políticas estamos obligadas a llevar a cabo de manera consensuada en ese ámbito trataremos de buscar al partido socialista por lo que significa por lo que representa y porque creo que nuestra intención y también nuestra obligación es tratar de construir puentes y consensos para darme y no nosotros todas